La canción del viento Para navegar en las tormentas de la oscuridad Hay que perdonar y es por uno mismo No hay por qué cargar penas de alguien más Y lo que solté se volvió más mío No podemos enjaular lo que está destinado a volar Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar del otro lado del mar Es para reconstruir todo lo que no se ve Pero se siente latir con toda la inmensidad Te reconocí entre tanta gente Y te vi reír, ebrio de ilusión Y lo que soñé se volvió camino Que ascendió en el trino cristalino De un mismo cantar Supe naufragar Construyendo un barco Y aprendí a rezar Perdido en la mar El mapa que encontré Se volvió tesoro Se fundió en el oro de los ojos Que te vieron crecer Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar del otro lado del mar Es para reconstruir todo lo que no se ve Pero se siente latir con toda la inmensidad Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar del otro lado del mar Es para reconstruir todo lo que no se ve Pero se siente latir con toda la inmensidad Cha-ta-ta-ta-ta Gracias por ver el video